Ay mamá. Señoras y señores. Tere Perales. Bueno, si es familia de Jesús y Perales canta. Y a eso yo le dije, ¿por qué tú te burlas? Porque yo hice un comentario y me dije, ¿por qué te burlas? Vamos a inguitarlo entonces. Tere Perales y Jasmine Duarte. Esa Jasmine Duarte no iba a picar a nosotros. Y que no me complacen. Y que esta noche vamos a ir. Ay, hay que complacerlo entonces. Vamos a hacerle una de. Mantén ese frío. Odilio González, vamos ya. Nos vamos con dos lazos. Dos lazos que nos unen tiernamente. Dos puertas siempre abiertas a quererse. Mis brazos y el corazón para amar. Dos puertas siempre abiertas a quererse. Mis brazos y el corazón para amar. Mis brazos siempre abiertos porque esperan. Mi pecho no se cansa de esperar. Y el corazón me dice que te anhelan que sin ti se desesperan que sin ti se desesperan que no lo hagan más penar. Y el corazón me dice que te anhelan que sin ti se desesperan que no lo hagan más penar. Los lazos que una noche nos unieron, ternura, mi querer y admiración. Tus labios a mi boca le dijeron, contigo va todo mi corazón. Tus labios a mi boca le dijeron, contigo va todo mi corazón. Tus labios a mi boca le dijeron, contigo va todo mi corazón. Mis brazos siempre abiertos porque esperan. Tus labios a mi boca le dijeron, contigo va todo mi corazón. Tus labios a mi boca le dijeron, contigo va todo mi corazón. Mis brazos siempre abiertos porque esperan. Mi pecho no se cansa de esperar. Y el corazón me dice que te anhelan que sin ti se desesperan que no lo hagan más penar. Y el corazón me dice que sin ti se desesperan que no lo hagan más penar.